Inversión extranjera directa crece 1.5% durante el primer semestre de 2019. Respecto al mismo periodo del año pasado, se captaron 18.102 millones de dólares. En los primeros seis meses hubo un aumento en los rubros de reinversiones y nuevas inversiones. La inversión extranjera directa IED creció 1.5% durante el primer semestre de 2019. Respecto al mismo periodo del año pasado, al captar 18.102 millones de dólares, según las cifras preliminares dadas a conocer por la Secretaría de Economía S.E. El monto total es resultado de la diferencia entre 24.063 millones de dólares registrados como flujos de entrada y 5.961 millones de dólares de salida. Durante el primer trimestre se captaron 10.161.9 millones de dólares, lo que representó un incremento del 7% con relación al mismo periodo del año pasado. En los primeros seis meses hubo un aumento en los rubros de reinversiones y nuevas inversiones, aunque el ajuste posterior de las cifras podría modificar este resultado, precisa el comunicado. Detalló que el 37.9% de la IED provino de Estados Unidos, lo que muestra que sigue siendo el primer socio comercial de nuestro país, seguido de Canadá con 15.4%, España con 11.1%, Alemania con 6.5% y Bélgica con 4.1%. La dependencia expuso que la IED provino de 3.104 sociedades con participación de capital extranjero, 1.558 contratos de fideicomiso y 18 personas morales extranjeras. Las manufactureras ocupan el primer lugar con 42.8% y después se encuentran el comercio con 12.9% y servicios financieros y de seguros con 9.9%. También se sumó la aportación por la minería con 5.9%, la generación de energía eléctrica, agua y gas con 5.5%, información en medios masivos con 5.4% y otros sectores captaron el 17.6%. La ESE aclaró que los montos reportados únicamente consideran inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, por ello son de carácter preliminar y puede que sufran actualizaciones en los trimestres sucesivos. Informó Mr. Político, nos vemos el siguiente video.